¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Pajarito mola! ¡Lo que quiere es volar! ¡Un chamito aprende a hablar! ¡Un chamito aprende a hablar! ¡Pero viendo que vola por pajarito, caramba! ¡Pajarito mola! ¡Pajarito mola! ¡Y como él era chiquito! ¡Y como él era chiquito! ¡No sabía decir volar! ¡Pajarito mola! ¡Pajarito mola! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Pajarito mola! ¡Pajarito mola! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Pajarito mola! ¡Lo que quiere es volar! ¡Pié, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Pajarito mola! ¡Lo que quiere es volar! ¡Él se enamoró! ¡Pajarito mola! ¡Pero lo dejaron! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Él se enamoró de ella! ¡Pajarito mola! ¡Pero lo engañaron! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Pajarito mola! ¡Lo que quiere es volar! ¡Que no se le echa que volar! ¡Que no se le echa que volar! ¡Le dijeron al chamito! ¡Pajarito mola! ¡Pajarito mola! ¡Dile, vuela el pajarito! ¡Dile, vuela el pajarito! ¡Y no digas más! ¡Que bola! ¡Pajarito mola! ¡Pajarito mola! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Qué bona! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! pero no lo dejaron que bola, que bola y él se enamoró de ella pajarito bola pero no lo dejaron que bola, que bola ole, ole, ole ole, ole, ole pajarito bola lo que quiere es bola bueno, vamos a invitar a Venezuela y Tera que nos acompañe con el coro de pajarito bola para el tiempo de bolero ¡vamos, todo el mundo, Venezuela! ¡Vete! ole, ole, ole ole, ole, ole pajarito bola lo que quiere es bola ole, ole, ole ole, ole, ole pajarito bola lo que quiere es bola bueno, vamos más fuerte ahora, Latinoamérica en Tera ¡vamos! ole, 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 ole pajarito bola lo que quiere es bola ¡fuerte! ole, ole, ole ole, ole, ole pajarito bola lo que quiere es bola bueno, vamos a regresar con todos con Melody Gaita pero al ritmo de hoy ¡y dice! dile que bailando la conocí cuéntale ay, mira que bailando me enamoré cuéntale ay, cuéntale que a ella la mire bailando cuéntale que la quiero tener el pajarito seguía volando buscando a esa mujer y cantaba así de esta manera bola, pajarito bola bola, pajarito bola Bola, pajarito, bola Bola, pajarito, bola Ole, ole, ole Ole, ole, ole Pajarito, bola Lo que quiere, bola Y esto es Melo de Gaita Ole, 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 ole Pajarito, bola Lo que quiere, bola Aplausos